Hola chicas de veintitantos, seguimos aquí en Women Box Fitness, vamos a hacer nuestra rutina de hombro y trapecio, en 10 minutos la vamos a terminar, así que vamos a hacerla. Nuestro primer ejercicio va a ser press militar, yo lo voy a hacer con estas mancuernas, pero ustedes pueden hacerlo con las más pequeñas o incluso sin mancuernas. Bajamos las mancuernas a la altura de los oídos y las subimos. Nuestro siguiente ejercicio va a ser vuelos al frente para trabajar la parte de frente de nuestro hombro, yo lo estoy haciendo con mancuernas, pero ustedes también lo pueden hacer sin mancuernas y de igual forma les va a servir, lo importante es hacer la contracción y sentir como si tuviéramos un peso y de todas formas nos sirven. Este es nuestro tercer ejercicio de hombro, colocamos nuestra espalda recta y hacemos vuelo. Este es nuestro último ejercicio, vamos a trabajar la parte de trapecio, mantenemos arriba, si es que lo hacemos con mancuernas, si no podemos hacerlo sin peso. Bueno chicas, eso fue todo por hoy, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y comparten nuestros videos y nos vemos la próxima semana.